Capital Music Niña déjame contarte Son demasiadas las ganas que yo te tengo a ti Sé que te siento sola Por eso buscas refugio en mí Y no lo vayas a tomar más Que tan solo quiere algo sexual Solo si tú no te enamoras Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Lo podemos repetir Siempre que te sientas sola Tú y yo, sorry Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Lo podemos repetir Siempre que te sientas sola Déjame hablarte claro Yo te hablo con la verdad porque de pronto te traiciona el instinto No quiero que sientas algo distinto Sentir tan solo el erotismo Quiero que tengas claro como es el mecanismo Sin tenernos que mentir Nada de sufrir mamá Si estás pidiendo placer en la noche Si estás pidiendo placer en la noche ser llama Yo soy quien deseas de noche en tu cama Y este sentimiento solo sigue la trama Si lo haces de ese modo Puede que vuelva y suceda una vez más Si no tenemos claro Nos evitaremos muchas lágrimas Y si lo hacemos de ese modo esta vez Solo será relax, pasión, cero, estrés No lo penses, hagámoslo de una vez Si hace tiempo lo queremos Porque déjalo para después Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Lo podemos repetir Siempre que te sientas sola Te sientas sola, llámame Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Lo podemos repetir Suelta a los regates Siempre que te sientas sola Depende de ti si vuelve y sucede Si es solo sexual A ninguno de los dos no duele Yo sé que tu cuerpo quiere No estés más sola Pide que yo esté Tocando tu piel Rápidamente llegando al siguiente nivel Teniéndote en las posiciones Que hace mucho tiempo te quise tener Disfrutando los dos de ese momento intenso Se me eriza la piel Cada vez que lo pienso Si no se hace modo Puede que vuelva y suceda una vez más Si no tenemos claro Nos evitaremos muchas lágrimas Y si no hacemos de ese modo esta vez Solo será relax, pasión, cero, estrés No lo penses, hagámoslo de una vez Si hace tiempo lo queremos Porque déjalo para después Y no lo vayas a tomar mal Que tan solo quiere algo sexual Solo si tú no te enamoras Lo vamos a pasar bien Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Lo podemos repetir Siempre que te sientas sola Sola Si tú no te enamoras Si tú no te enamoras Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Lo podemos repetir Siempre que te sientas sola Hey Number one baby Kevin Roldan Besor K.R Directamente desde Capital Music No hay competencia Diamond Beats El high Solo perreo en lo que hay K.R Amán Kevin Roldan Amán Kevin Roldan Dime No hay competencia